Fue la tarde perfecta de uno y la tarde más negra del otro. La prueba de esto se encuentra en el primer gol de Platense porque en la primera jugada del partido el calamar consiguió notar. Iban tan solo 40 segundos cuando primero Guillermo Santo pegó su tiro en el travesaño y luego Fernando Rodríguez empujó la pelota dentro del arco pese a estar en posición adelantada. Así el conjunto que dirigió por primera vez Héctor Restaino abrió el camino a una victoria inolvidable. Platense realmente apabulló a un ferro que pronunció enormemente todas sus flaquezas y sus debilidades pero hay que tener en cuenta también que los de Saavedra realizaron una actuación como nunca antes lo habían hecho en este torneo. De esta forma el calamar se le hizo todo muy fácil y los goles se fueron dando uno tras otro. En este Guillermo Santo apeló a su muy buena pegada en un tiro libre para marcar el segundo aunque también se encontró con la ayuda del cada vez más inseguro Wilson Jr. Con el correr de los minutos fue creciendo la labor de Platense sobre todo en el mediocampo con el trabajo de Maesterra e Insaurralde y también se repitieron los horrores en el fondo local. Para que llegue el tercero se equivocaron Ferrero y Meijide quienes no pudieron controlar a Rodríguez y le permitieron al delantero marcar nuevamente. Para cerrar una primera etapa formidable la visita consiguió el cuarto tras una gran jugada colectiva que se construyó a un toque la edificaron Hirsig, Bechtol, Santo y otra vez Hirsig y Fernando Rodríguez aprovechó la soledad y la selló con una gran definición ante la salida del arquero. Fue el 4 a 0, el definitivo, aunque llamativamente aún faltaba un tiempo más por jugar. Durante lo que restó Ferro se acordó de atacar y fue en busca de algún descuento pero en dos ocasiones el travesaño dijo no. Primero fue a Figgini y después a Cristian Quiñones lo que demuestra que más allá de las enormes deficiencias del equipo de Castelli ni la suerte está de su lado. Por su parte Platense logró ganar su segundo encuentro como visitante en el campeonato y sobre todo consiguió una victoria que le permitió mejorar su imagen y sumar confianza. Lo de Ferro es muy distinto, no solo no gana sino que además lo golean y con esto la pesadilla de sufrir dos descensos en un año. Amenaza muy en serio con convertirse en realidad. Es un desafío muy grande. Decaimiento, seguramente vamos a transitar el camino que transitan otros como esta institución que estamos hoy acá. Que verla me pareció muy triste por la situación que yo la conocí y como la veo ahora. Entonces me parece que Platense todavía está en el momento de poderlo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!